Los ha encontrado un tío nuevo y los vendan 300 pavos cada uno Dicen al Dove que cuando son equipos de coleccionista Equipos lo que la gente conoce como Mint Que desprenden un olor especial, vamos a comprobarlo Arrímalo No, pues este huele bien Y no huele a guardilla inglesa Vale, tiene unos equipos estupendos aquí Kiko, o sea, fantástico ¡Hala!